I brought a little song for y'all, it go like, don't break me, fuck, so fucking done with you, girl So fucking Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quieres un besito o un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le va a él, puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, takitaki, takitaki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it It detects and freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this Panani is in the BDA He said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no plans, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke